... Autoridades municipales asistieron en la tarde de este pasado domingo a la bendición de la Iglesia Capilla de la Divinidad Misericordia en el Pueblo Nuevo a cargo del Obispo de Cádiz y Ceuta Antonio Ceballos. El nuevo templo, situado junto al campo de fútbol, es un moderno y luminoso edificio dependiente de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Guadiaro. Al acto de la bendición y posterior eucaristía asistieron numerosos fieles. Antes de comenzar el acto, el alcalde, Fernando Palma, señaló que iban a dar comienzo a una misa para inaugurar esa bonita Iglesia Capilla que se ha hecho en Pueblo Nuevo de Guadiaro. El Ayuntamiento ha colaborado para llevar a cabo este gran proyecto y además declaró que están pendientes del próximo Plan E 2010 porque en esta misma zona se va a hacer una actuación importante. Lindando con esta iglesia estará el futuro ayuntamiento, según lo llamó el alcalde, de esta zona del Valle del Guadiaro. Por último, se espera que el pueblo de Guadiaro y de Pueblo Nuevo disfrute de esta capilla digna de esta zona. Una misa para inaugurar esta bonita Iglesia Capilla que se ha hecho aquí en Pueblo Nuevo de Guadiaro, que será la capilla de Guadiaro y Pueblo Nuevo. También el Ayuntamiento ha colaborado aquí para en su día poder llevar a cabo este gran proyecto. Además, estamos pendientes de que en el próximo Plan E 2010, esta zona donde está ubicada esta capilla, pues se va a hacer una actuación importante, que lindando con esta iglesia es donde va a estar el futuro ayuntamiento, se puede decir, entre comillas, de lo que es la zona de Guadiaro. Así que esperemos que sea una bonita jornada y que el pueblo de aquí de Guadiaro y de Pueblo Nuevo de Guadiaro pueda tener una capilla nueva digna también de esta zona. ¡Gracias!